Muchas gracias, doctora Villarreal. Ahora me tocaría hacer una presentación sobre la parte de traslacional. Muchas gracias. Pues yo les voy a platicar justamente sobre la investigación traslacional y algunos proyectos estratégicos que tenemos en el Centro Médico Académico de TechSalud. El primero que me gustaría iniciar es que esos proyectos estratégicos en investigación, hemos declarado hasta el momento cuatro proyectos más importantes. Voy a hablar a mucho más detalle del proyecto Origen y del Instituto para Investigación en Obesidad. Sin embargo, tenemos un centro de excelencia en tratamiento de la insuficiencia cardíaca y como nos comentó también el tema de cáncer y un centro de cancerología en TechSalud lo estamos desarrollando. Respecto al primer proyecto que se llama Origen, les permito comentar que este proyecto está liderado por el doctor Pablo Curi y como director científico el doctor Víctor Treviño y tiene el objetivo de crear un repositorio dinámico de datos biomédicos que se convierte en un recurso para hacer investigación y promover la innovación. Eso es muy importante. Guardará información genética clínica epidemiológica de una población de 100 mil mexicanos. Ahorita explicaré un poco cómo está distribuida esta población. Lo importante es que este biobanco y esta información permitirá y estará abierto a investigadores nacionales e internacionales para que puedan utilizarlo para hacer investigaciones que promuevan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en enfermedades prioritarias para nuestra población. Tuve la posibilidad del día de ayer de actualizar cómo va este proyecto en el tema de reclutamiento. Pueden ver en el mapa, son 17 ciudades las que se van a ser muestreadas. Principalmente reclutamiento ocurre en hogares y la muestra es segmentada en grupos de edad, particularmente después de los 18 años. La muestra, lo que está en el Biobanco, considera cuatro muestras, DNA, plasma, suero, una capa leucocitaria, también una ceroteca que está en el Centro Médico de San Brano de León en la ciudad de Monterrey. Un cuestionario basado en la Encuesta Nacional de Salud y el cuestionario también del UK Biobank, que son más de 500 preguntas, además de antropometría, composición corporal, glucosa, antalípidos, presión arterial y tenemos montada capacidad para secuenciación de genoma completo en las instalaciones. Al momento ha tenido varias fases este proyecto, un piloto que se corrió de febrero a marzo del 2023. Ahora estamos terminando la fase 1, en donde el objetivo era reclutar 15 mil muestras. Les puedo comentar que en cuatro ciudades del norte del país, particularmente Nuevo León, Estados Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, fuimos capaces al día de ayer de reclutar 15 mil 457 pacientes. Esperamos poderles contar más adelante lo que estamos logrando con este biobanco que se conoce como origen. Me doy paso a hablarles de un proyecto estratégico que tampoco es muy conocido, pero que ha centrado el objetivo de estudiar de forma multidisciplinaria y transdisciplinaria el tema de la obesidad. Este centro de investigación, instituto de investigación, está integrado actualmente por cinco unidades, divididas en, como lo pueden observar, alimentos saludables, que es un área justamente de formulación de nuevos ingredientes, alimentos menos calóricos y formulaciones que puedan combatir el problema de la obesidad. Un grupo y una unidad que se llama Biología Integrativa, que particularmente incorpora investigadores en ciencias de datos, particularmente Big Data, para estudiar datos genómicos, transcriptómicos y metabolómicos y entender características generales de la población mexicana y la enfermedad metabólica. Una unidad que tiene nombre de bioingeniería y dispositivos biomédicos, que lo que trata es de buscar marcadores y generar sistemas de detección oportunos, rápidos, baratos para que haya acceso en la población. Una unidad también interesante de este instituto es la unidad de política y emprendimiento público, desde una visión de salubridad, pero también de economía de salud, generar preguntas de, por ejemplo, cuánto cuesta el tema de la obesidad y la enfermedad metabólica en el país. Y finalmente, una unidad de medicina experimental y terapias avanzadas, que es parte de mi responsabilidad. Y esta unidad tiene la intención de generar una plataforma traslacional para el desarrollo de nuevos fármacos. Seguramente muchos han visto estas imágenes, en donde se plantean los diferentes espacios en los que se puede generar la traslación de una nueva molécula o de una nueva estrategia terapéutica, que inicia principalmente con la definición de un blanco molecular y a partir de ello el desarrollo de búsqueda de moléculas, ya sea por información previa o por análisis incílico que prediga la posibilidad de interacción. Posteriormente se criban moléculas a través de sistemas y bioensayos sencillos para ser trasladados eventualmente a modelos más complejos, que pueden ser modelos ex vivo o modelos de órganos, organel, organoides. Incluso tenemos posibilidad de desarrollar células humanas que tengan características y mutaciones específicas de la población mexicana, para posteriormente ser cribados estos compuestos en modelos preclínicos, particularmente murinos, ratas y ratones, pero incluso actualmente contamos con un modelo de obesidad desarrollado en pesebra para hacer múltiples mediciones de potenciales medicamentos. A partir de ello tenemos algunos candidatos que pueden pasar justamente al estudio de seguridad y eficacia en pacientes con enfermedad metabólica. Para esto nuestra unidad hemos integrado un equipo formado por todos estos investigadores y sus grupos de investigación, en donde empieza desde la formulación, el uso de inteligencia artificial y proyecciones incílico, docking molecular, la evaluación de modelos in vitro de rápida obtención y cribaje de compuestos, grupos también que tienen mucha expertise en desarrollo de modelos preclínicos de obesidad, diabetes y enfermedades asociadas y también investigadores que han tenido experiencia desarrollando proyectos para el uso nuevo de moléculas que tengan potencial para trasladarlo. En esta última parte de la charla voy a platicarles de lo que consideramos es un caso de éxito de nuestro centro médico académico con la traslación de un compuesto. El compuesto es CBD, el compuesto es cannabidiol y el uso que hemos identificado en enfermedad cardiovascular. A ello me voy a remitir probablemente a conceptos muy fundamentales pero que creo importantes para poder explicar de dónde surgió la idea de usar el cannabidiol. En mi laboratorio por 15 años en el tecnológico de Monterrey, la pregunta central ha sido entender cómo se acopla la producción de energía y cómo se incorpora en el trabajo mecánico del corazón. Particularmente estamos interesados en la insuficiencia cardíaca y como todos ustedes saben, los nutrientes tienen que oxidarse en el corazón que es un órgano altamente demandante de energía. Posteriormente esos equivalentes reductores en la mitocondria que provee más del 95% de la energía del corazón son utilizados para generar justamente el proceso del trabajo mecánico que recae justamente las miofibrillas. Esta producción de energía está controlada en el corazón por una molécula señalizadora que es el calcio. Cuando esta molécula señalizadora incrementa su concentración en la célula, vemos consecuentemente también un incremento en la oxidación de nutrientes, un incremento en el trabajo mecánico y por lo tanto también una respuesta que ocurre a nivel de la mitocondria incrementando la concentración de calcio en este organelo. En nuestro grupo hemos demostrado ya por muchos años que este ingreso de calcio en la mitocondria mediado por un canal iónico centrado en la membrana interna mitocondrial conocido por sus siglas en inglés como MSU o uniportador de calcio mitocondrial, cuando es bloqueado a través de estrategias farmacológicas o moleculares, la respuesta de enérgica por ejemplo está bloqueada porque no permite acoplar la producción de energía con la necesidad que tiene la mitocondria de activar el metabolismo. Sin embargo, por otros años también hemos estudiado que este ingreso masivo a la concentración de calcio dentro de la mitocondria trae consecuencias deleterias y hemos estudiado en diferentes modelos experimentales, particularmente animales, cómo proteger el ingreso masivo de calcio en la mitocondria bloqueando la forma o el componente que permite el ingreso puede tener protecciones en el daño, por ejemplo, isquemia, reperfusión miocárdica. Hemos visto cómo este bloqueo evita arritmias post-reperfusión y muy recientemente hemos encontrado incluso cómo esta taquicardia ventricular es asociada a intoxicación con catecolaminas, puede generar un efecto terapéutico importante. Aquí pueden ver un trazo electrocardiográfico de unos corazones, de unos ratoncitos en los cuales sometimos esta intoxicación con catecolaminas y pueden ver en la línea central que después de 20 minutos aparecen taquiarritmias mortales como puede ser en este caso, fibrilación ventricular. Sin embargo, el tratamiento de bloqueadores específicos contra este canal iónico en la última línea pueden mostrar significativamente una reducción en la incidencia y que este efecto es dosis dependiente. No solamente hemos estudiado los fenómenos eléctricos o de disfunción mecánica, sino también hemos entendido que la sobrecarga de calcio en este organelo conlleva la disfunción de necrosis y apoptosis y como pueden ver en esta figura en trabajo previo de nuestro grupo, podemos observar que cuando silenciamos la expresión de este canal iónico en la mitocondria, pueden ver en líneas azules la concentración o la capacidad de generar apoptosis después de una reoxigenación en la reperfusión es menor. Por lo tanto, los corazones y esas células están protegidas cuando disminuimos la expresión de este canal iónico importante en la cardioprotección. Finalmente, y es trabajo que está actualmente siendo publicado por nuestro grupo, identificamos que también la sobrecarga de calcio es una señal muy importante para modificar la hipertrofia celular. Aquí pueden ver en modelos preclínicos el corazón de un animal a la derecha con falla cardíaca, en donde claramente hay una remodelación patológica y consecuentemente la remodelación patológica también vemos un incremento en la expresión de este canal iónico. Cuando hacemos una correlación, vemos una correlación positiva con alta estadística, en la cual observamos que entre más cantidad de expresión de esta proteína que permite ingresar al calcio de la mitocondria, mayor incremento en la hipertrofia del corazón a E. Cuando preguntamos a las células específicamente en un modelo de hipertrofia celular, pueden ver del lado derecho en las células controles que cuando las sometemos a un inductor de hipertrofia como es la angiotensina 2, las células incrementan hasta el doble de su tamaño. Sin embargo, si molecularmente silenciamos la expresión de este transportador, pueden ver, observar claramente, las células no son capaces de hipertrofiarse. Entonces, tenemos datos en modelos preclínicos, datos a nivel molecular y últimamente también datos en biopsias de corazón de pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde también observamos el mismo fenómeno. La expresión de este canal iónico está incrementada y hay correlación estadística significativa con la dilatación del ventrículo izquierdo en condiciones de sístole y diástole y negativa con la función ventricular medida por la fracción de eyección. Con todo ello, tenemos elementos muy importantes para pensar que este canal iónico es relevante en la cardioprotección. Por lo tanto, cribamos gran cantidad de compuestos y eventualmente nos encontramos que el cannabidiol, esta molécula de la cannabizativa, es capaz de modificar la actividad y expresión de este canal iónico. No reportado en corazón, pero esta hipótesis la probamos. Y como pueden ver en esta figura, cuando estas células somos capaces de tratarlas con angiotensina para que se hipertrofien, también incrementa la actividad de transporte de calcio en la mitocondria y en líneas, en las barras verdes pueden ver que el tratamiento con cannabidiol es capaz de disminuir la sobrecarga de calcio y la actividad de ese transportador en la membrana mitocondrial. Este dato de disminución de la sobrecarga de calcio en la mitocondria es concomitante, como pueden ver en este estudio, con un efecto dosis dependiente en la remodelación patológica caracterizada por el tamaño de hipertrofia. Ustedes pueden ver las células controles, las que están en hipertrofia con angiotensina y cómo el tratamiento con cannabidiol disminuye la hipertrofia y baja los marcadores de remodelación patológica en estas células. Con estos datos in vitro, más la información previa, nos animamos a hacer un estudio preclínico, ahora sí en un modelo de insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida, en donde observamos claramente que el tratamiento de cannabidiol en forma creciente disminuía la fibrosis, la hipertrofia y la remodelación patológica de estos corazones. El impacto y el beneficio que tenía en la remodelación patológica la pudimos observar en datos funcionales, hicimos cateterismos cardíacos en estos ratones a través de curvas de presión-volumen, identificando mejoría en la rigidez miocárdica, en la fracción de eyección, en el volumen latido, en el trabajo cardíaco en términos generales, lo cual nos permite justamente pensar en que esto teníamos que trasladarlo a una posibilidad de tratamiento clínico. Para ello, como lo mencionaba al inicio el doctor Herrera, tuvimos que hacer interacción con industria, particularmente una compañía canadiense que se llama Cardiol Therapeutics, que tenía mucho interés en desarrollar compuestos de cannabidiol y a través de un spin-off del TEC que se llama Nano4Heart, generamos un contrato de co-desarrollo y con ello, esta compañía que eran propietarios de una patente para sintetizar de forma química, con grado farmacéutico, cannabidiol, con 100% de pureza, sin trazas de THC, pudimos elaborar un estudio que fundaron ellos y que, gracias al trabajo que hicimos en conjunto, pudo ser dossier para que FDA, COFEPRIS y la Agencia Regulatoria de Brasil permitiera el lanzamiento de este estudio que se llama LANCER, que es el estudio de cannabidiol en enfermedad cardiovascular. Ese estudio ha reclutado a cientos de pacientes y esperamos poder comenzar, compartir los resultados muy pronto. A manera de conclusión, quisiera terminar mencionando que en un centro médico académico donde hay investigación básica, donde hay investigación preclínica, y hay investigadores que tengan capacidad de desarrollar investigación clínica, junto con empresas que puedan apoyarnos, tendríamos la posibilidad de cerrar este círculo de traslación y pues bueno, con esto termino mi presentación agradeciéndoles su atención y su tiempo. Damos oportunidad, muchas gracias al doctor Arturo Santos para que nos hable de innovación y emprendimiento.